Ándele pues, el guano Algo pa' distraernos La familia Guzmano se acaba El cartel sigue fuerte operando La noticia ya fue confirmada Y resalta el nombre del guano Los chapitos y toda su raza Apoyados al cien por el mayo El gobierno lo trae en la mira Es normal cuando eres jefe grande Pero al guano nada lo intimida Ya conocen los riesgos del cartel Tiene mucha gente que no cuida Ya les ha demostrado su power Aureliano Guzman es su nombre Y es hermano del jefazo chapo Lo respetan y respete el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don bueno Por las buenas siempre están a orden Por las malas también Pero el diablo Es su nombre de carácter fuerte Su mirada proyecta respeto Su palabra de ley como siempre Las traiciones lo ponen violento No perdona, no hay chance dos veces En la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil Pero al señor le sobra colmillo Sabe bien las maniobras del cartel Lo aprendió desde que era un chiquillo Cualquier cosa que a él no le cuadren Truenan herres y cuernos de chivo Aureliano Guzman es su nombre Y es hermano del jefazo chapo Lo respetan y respete el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don bueno Por las buenas siempre están a orden Por las malas también Pero el diablo Y hasta adelante California Para mi gran amigo Alonso Urrea ¡Hola viejo!